Supuestamente, a mis 26 años, mi carrera ya había acabado. Tuve el apoyo de mis padres, de mi familia, de mis compañeros, del cuerpo técnico. Me esforcé al máximo para poder llegar. Fuimos a la Copa América. Logramos algo importante, que les dé una herida inmensa a todos ustedes. A la gente que tan nos apoyó y que sé que nos siguen apoyando. Ahora estamos en otro proceso, que es las eliminatorias. Ustedes, más allá de todas las cosas que han podido pasar, tengan la certeza que nosotros, todos los convocados, se van a dar siempre al máximo para dejar todo por su selección. No se metan en ideas que no son. Nosotros de acá adentro sabemos lo que damos siempre. Los entrenamientos, las concentraciones. El día a día para que al final la alegría sea para ustedes, para el pueblo, para la gente. Para el pueblo, para la gente. Y obviamente que también para nosotros, ¿no? Estoy cansado de tantas mentiras. Que no quiero jugar, que no he estado intoxicado, que me he lesionado a propósito. Bueno, lo único que puedo decir es que yo amo a mi patria. Yo amo a mi patria. Uno de mis grandes sueños es ir a un mundial. Creo que mis hijos me viven a un mundial. Cuando he estado en Europa, fue por un sueño mío, ¿no? Que estuve desde muy pequeño. Lo he logrado con mucho esfuerzo, sacrificio. Mucho esfuerzo, sacrificio. También quiero lo mismo con la selección. Tengo un sueño muy grande, es de ir a un mundial. Todos, todos, todos mis compañeros tenemos, creo, el mismo sueño. Estamos con la misma mentalidad. Y creo que todavía se puede. Todavía se puede. Pero tenemos que apoyarnos todos y dejar de decir tanta mentira y dejarnos a los jugadores para el club. Bueno, otra vez quiero decirle algo a los hinchas. Como se han dicho muchas cosas sobre mis compañeros y sobre el poco compromiso que tenemos, quiero decirles que eso no es verdad. Estamos unidos. Estamos unidos. Y seguimos con la ilusión de ir al mundial. Todos sentimos lo mismo por nuestra blanquirroja. Y el amor por la camiseta es lo último que vamos a perder. Hablo en nombre del profe, del cuerpo técnico, jugadores y todos los que estamos en la selección. Y queremos que conozcan de primera mano toda la información y sobre todo, la verdad de las cosas. La verdad de las cosas. No solo de lo que pasó, sino de lo que va a pasar. Todos estamos comprometidos con la selección. Y quiero que sigan creyendo en nosotros. En nosotros. Tu ilusión es nuestra ilusión. ¿Tú también quieres tener acceso a todos los videos y a la información de la selección? Pues es súper fácil. Tienes que seguirnos en la cuenta oficial de Twitter. Búscanos como selección-perú. Y muy pronto, toda la información también en la nueva web de la selección.